Aunque el informe de este martes 29 de marzo anunció que 75 cantones en el país bajaron a alerta amarilla en el nivel de riesgo de contagio de COVID-19, pero a la hora de ver el mapa observamos que los que permanecen en naranja corresponden a 5 cantones de nuestra región. De acuerdo con los datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional, 7 cantones mantienen un nivel alto de riesgo de contagio del nuevo SARS-CoV-2, Dota, Alvarado, fuera de la región brunca y de ahí Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito y corredores del sur del país. La permanencia en naranja radica en que en nuestra zona la tasa hospitalaria se mantiene alta. Las autoridades reiteraron el llamado a seguir asistiendo a las campañas de vacunación en todo el país, a iniciar su esquema quienes no lo han hecho y completar con segundas dosis o reforzar con la tercera dosis a aquellas personas que lo tienen pendiente. Para tales efectos, el país dispone de la suficiente cantidad de dosis tanto pediátricas como para el resto de la población para que se vacunen contra el nuevo coronavirus.